Música No, detalles, detalles Este, si supiera El partido se dio en Contra Lara, fue en dos pelotas paradas que hicieron el gol Después tuvimos nosotros Mucha parte del partido El manejo del balón Y tuvimos para empatar el partido Perdimos dos a una Pero siempre hay detalles que mejorar Y por eso esta semana, gracias a Dios Se dio como se dio Para mejorar el partido que viene Un rival de respetar Un rival que siempre Por años, por su característica de juego Y personas que están jugando siempre Con mucho respeto Pero siempre hay El tú a tú en la cancha En la cancha somos dos Somos dos y podemos tener ese caso resultado Importante Importante Mi compañero de ideal Se están adaptando ya A lo que es juego Lo que pide el profesor Siempre, como te digo Mejorar Porque cada día se aprende una cosa Este, hay que tener un poquito más madurez En lo que pasó con el debut En los goles Pero con eso La semana se va corriendo Este, de grandes cosas De grandes cosas Porque es un equipo muy joven Tiene ambicción Y podemos combinar con las dos cosas La juventud y la experiencia Si, eso es lo que se está haciendo Una convicción Por los muchachos que llegaron Como inversión Lleguen nuevos Acá Y los que estaban Siempre tienen esa convicción Ya tienen ese chic Este, del año pasado Este, hicieron un buen Un buen torneo Una buena época Nacional Y creo que La excepción no va a ser esta ¡Suscríbete al canal!